DJ Stand Up Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te veo así Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Tengo una fe que dodia, que va conmigo y me hundreds ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!